Yo soy Socater Valencia, estoy sumamente entusiasmado de poder haber jugado este partido con la Selección Colombia Sub-15, nuestra categoría Sub-15, la Sub-16 jugó con la Selección Colombia, ambas jugaron, los resultados fueron fenomenales, la Sub-16 quedó 0-0, la Sub-15 quedó 2-0 ganando nosotros y la verdad es que no es tanto ganar o perder, es tener la gran oportunidad de estas relaciones públicas tan bonitas con equipos tan espectaculares, una Selección Colombia es un honor inmenso que nosotros hayamos podido jugar con ellos. Agradezco infinitamente a cada uno de los papás, a cada uno de los hijos de ellos que creen en esta institución y de veras que el que ustedes crean en nosotros nos hace a nosotros fortalecernos y dar un poquito más de nosotros. De manera que muchas gracias a cada uno de ustedes, nos vemos en la cima. Gracias. 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 Gracias.